Uno de los corregimientos de Caucasia intervenidos fue Palomar, hasta donde llegaron médicos, recreacionistas y líderes de organizaciones para apoyar la jornada que inició en las horas de la mañana. Tenemos un conjunto de médicos, de enfermeras, de con salud oral, con vacunación, crecimiento y desarrollo. Acá tenemos un médico y dos enfermeras atendiendo todas las necesidades de las personas. Hasta ahorita que estábamos comenzando teníamos 80 personas para atender en el día de hoy. Los adultos mayores, los niños y madres de familia fueron las más beneficiadas con la atención médica. La mayoría fueron por afectaciones causadas a raíz de las inundaciones. Gracias le damos a toda esta brigada y a las personas que nos dieron esta oportunidad de darnos unos medicamentos sin dinero, porque no tenemos la facilidad como alguno de ir a Caucasia. Las brigadas están siendo realizadas con los recursos recolectados a través del concierto de piano que llevó a cabo la Alianza Bajo Cauca en el municipio de Caucasia, con los que se han beneficiado también a los municipios de Cáceres y Nechí. Nos hemos unido como instituciones y Alianza del Bajo Cauca para poder llevarle ánimo a las comunidades, atenderlos con medicina que hemos conseguido con nuestros propios recursos, con la ayuda de la gente y la solidaridad de muchas otras instituciones. El corregimiento de Margento en Caucasia y la isla La Dulzura y Riomán en Cáceres también fueron intervenidos.